¡Ya está el bicho este aquí dando gritos otra vez! ¡Pero esto qué es! ¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Primal Carnage Estamos aquí, dinosaurios contra humanos Vamos a jugar un ratito, venga ¡Uhú! Nos toca hoy ser humanos ¿A quién nos podemos coger, eh? ¡Oh! ¡Al del lanzallamas! ¡Sí! ¿Dónde están? ¡Aquí hay uno! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡Lag! 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 No he visto, se me ha enganchado al cuello directamente ¡Maldita sea! ¡Los quemaré a todos! ¡Tengo que quemarlos a todos! ¡Quiero dinosaurios fritos! Encima también tengo una motosierra ¡Eh! ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Venid aquí! ¡Ah! ¡Fuego para ti! ¡Fuego para mí! ¡Ay! ¡Dinosaurios fritos! ¿A qué sabrán los filetes de dinosaurios? Es una pregunta ¡Ay! ¡No puedo entrar aquí! ¡Ah! ¡Este lo quemo yo por mis narices! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Venid aquí si tenéis narices! ¡Me cago en la leche! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con este! ¡Potosierra! ¡Eh! ¡Aléjate de mí! ¡Cuidado! ¡Ha matado a mi amigo! ¡Muere! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ey! ¡Así me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Un Rex! ¡Fuera Rex! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ataquemos el culo! ¡No! ¡Me ha pisado! ¡A ver! ¿Qué quiero hoy? ¡Dinosaurios a la parrilla! ¿Eh? Que quiero probarlos A ver qué ricos ¡Qué ricos! ¡Uy! ¡También tengo granadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Dinosaurios fritos! ¡Dinosaurios a la parrilla! ¡Explotados! ¡Déjame, amigo! ¡Paf! ¡Dios! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Granada! ¡Al Rex! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Explotan en la cara! ¡Nya! ¡Se ha quedado ahí bugueado! ¡Nya! ¡Toma, estúpido bicho! ¡Nya! ¡Ven aquí que te voy a quemar el culo! ¡Te voy a quemar el culo! ¡Aaah! ¡Era broma! ¡No! ¡Me ha cogido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Que el bicho se da la vuelta y me ha comido entero, tío! Tienda de asistencia También tiene mucha hambre y quiere dinosaurios para comer Dinosaurios fritos Felices de dinosaurios ¡Madre mía! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Madre mía! Se lo han cargado ¡Ah! ¡Mira! ¡Cabeza de dinosaurio! ¡Oh! ¡Rubia! También te gusta Tiene dinosaurios fritos, ¿eh? Sí, claro que sí Dame un besito ¡Ven, ven! ¡Uy! ¡Mierda! ¿Están comiendo aquí un amigo? ¡Toma, granada! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado con este bicho! ¡Muere! ¡Granada, Pati! ¡Ah! ¡No! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Muere! ¡No! ¡Me ha comido! ¡Ay! ¡Ya ha matado a mi rubia también! ¡Me cago en la leche! ¿Y este bicho qué hace aquí? ¡Ah! ¡Poto sierra, Pati! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Perfecto! Aquí, aquí es donde está la parrilla Lo ponemos a calentar en los hornos en el hierro ¡Ah! ¡Pudrete, bicho! ¡Ja, ja, ja! Y me está curiosa la parrilla La mejor comida desde milo... ¡Ah! ¡Un Rex! Desde 1983 ¡Ahí hay un volador! ¡Merece morirse! ¡Asistencia! ¡Uh! ¡El Rex negro! ¡El Rex negro! ¡Saca la granada y tírasela! Y tírala también por ahí Por si aparece ¿Dónde estás, Rex negro? ¿Dónde estás, amigo? Está por allí ¡El volador! ¡Cuidado con él! ¡Joder, que se ha colado un volador por aquí! ¡Lo he visto! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Cuidadín, cuidadín, cuidadín! ¡Cuidadín, cuidadín, cuidadín! ¡Uh! ¡Mira, hay un Velociraptor ahí arriba! ¡Y el Rex negro también está ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se ha comido la rubia! ¡No! ¡Suéltala, estúpido bicho! ¡No! ¡El Velociraptor! ¡No! ¡Mi huella! ¡Ah! ¡Ven aquí, que estoy solo! ¡Uh! ¡Tengo la motosierra para cortar! ¡Sí! ¡Me he encargado uno! ¡Y esto para... ¡No! ¡Me he encargado otro! ¡Pero me han echado algo en los ojos! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Y me coge el bicharraco! ¡Ay! ¡Con un arma cortamos filetes! ¡Y con la otra! ¡Con la otra! ¡Los fritamos! ¡Y los sazonamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurios fritos para comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no podía hacer nada! ¡En serio, me ha destruido! ¡Dinosaurios fritos para comer! Aunque no sé yo muy bien quién se está comiendo a quién Pero tengo una motosierra ¡Que me defenderá! ¡Sí! ¡Oh, sí! Y ahora, filetes, filetes ¡Uh, que tengo otro aquí! ¡Y lo quemo también! ¡Me hago a dos dinosaurios aquí! Y los hago fritos a la parrilla Y ahora le saco los filetes ¡Ahí, muy bien! ¡Y esto, señores! ¡Con un poco de pimentón y ajo! ¡Está delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con el Rex negro! ¡Hay que quemarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que fritarse un Rex, señores! Todos... Están todos ahí dentro Intentando cazar al Rex Tranquilo, yo os lo cocino ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? Mira, por ahí hay un dinosaurio ardiendo ¿Dónde está el Rex? Creo que ha huido Estaba en tan poca vida Que ha tenido que irse a comer ¡Mira este! ¡Pero cómo sube, tío! No entiendo cómo sube ¡Uuuh! ¡Quémate! ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye de mí! ¡Está en peligro! Eso es que tiene poca vida Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él ¡Cuidado el Velociraptor! Me mato ¡Quiero hacer filetes de Velociraptor! ¡O filetes de T-Rex! ¡Filetes! ¡Sí! ¡Sí, filetes! ¡Oh! ¡No! ¡Algo al amor! ¡Suéltame, asqueroso bicho! ¡No! ¡Otro por la espalda! ¡Me co... ¡Vamos! ¡Ahí, motosierra, filetes! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Ja, ja! Todos estos tienen hambre Y claro, quieren comer ¡Quieren comer al dinosaurio! ¡Cuidado, Len Rex! ¡Dios mío! Ese es un poco más difícil Hacer filetes ¿Dónde está? ¡Filetes de Rex! ¡Yo os lo frito, amigos! ¡Yo os lo frito! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto el Rex! ¡Frito! ¡Está mucho mejor! ¡Na, na, 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 na! ¡Rex! ¡Fritate! Mira con qué cara me mira ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpido! ¡Menos mal! Ahora hago filetes De bicho volador también ¡Aquí está! ¡Aaah! ¡Filetes tuyos también hago Si hace falta! ¡Ven aquí! ¡Dios! Que te cojo con la motosierra Y te destruyo Vale No, no lo destruyo ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, Velociraptor! ¡Velociraptor preto! ¡Huye eso! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Sí! ¡Me llevo los filetes para mi casa! ¡Esto estará delicioso! ¡Mira el volador este! ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Que tu espacio es el aire ¡Motosierra! ¡Ja, ja, ja! Y este tiene la cabeza aquí ¡Tiene la cabeza aquí! ¡Motosierra! ¡Mate en el cuento! ¡Oh, yeah! ¡Muerto, sí! ¡Ja, ja, ja! Cuidado con el Rex Cuidado con el Rex ¡Rex! ¡Rex y... ¡Cuidado, no! Si es que estoy imbécil Definitivamente ¡Ja, ja, ja! Venga, estamos todos aquí Cuidado con el Rex Cuidado, métete para adentro Está aquí ¡Juego, mate! ¡Mira, entre dos! ¡Doble lanzallamas! ¡Debe morir ese tío! ¡Debe morir! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Lo he matado en la granada! ¡Y en el culo! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Dios! No, me comió Me comió Bueno Pero he matado a uno De una granada en el culo Y encima lo he fritado bien Para hacer filetitos Que eso siempre es bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira, mira este! ¡Lo matamos! ¡No! ¡Suéltame, estúpido becho! ¡Motosierra! ¡No! ¡Defendedme! ¡Dios! ¡Motosierra! ¡Motosierra! ¡Ay, fuego para ti! ¡Piletes de bicho! ¡Piletes! ¡Piletes! ¡Dios! Este sabe a pollo Porque tiene plumas Y tiene alas Yo creo que ha sufrido bastante Se lo he visto En el blanco de los ojos En sufrimiento Y se acabó la partida Con una escena De un bicho Comiéndose a una pobre chica Y gritando ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Pues ha salido bastante bien ¿Eh? Para ir arrasando Con la motosierra Y lanzallamas Fritando dinosaurios Dinosauritos ricos A la parrilla ¡Ja, ja, ja! Ha estado muy bien Y bueno gente Pues hasta aquí Un nuevo gameplay De Primal Carnage Espero que os haya gustado Espero que sobre todo Os hayáis divertido Que ese es mi único objetivo ¡Ja, ja, ja! Ya sabéis Como siempre He dejado un montonazo De likes favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Deja de chillar ¡Bicho! Que me tienen los oídos rotos Y no se calla ¡Me caguen! Lo voy a fritar Y me lo voy a hacer En filetes Como todos sus compañeros ¡Ah! Tenemos que esquivar Los láseres rojos Misión imposible Aquí a tope ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Sigo vivo! ¡Ah! ¡Ah! Vale ¡Ah! Sigo vivo ¡Ah! ¡Ay! Vale, ya no ¡Vamos, vamos! Misión imposible ¡Tengo que conseguirlo como sea! ¡Wow! ¡No! ¡Gracias!